cuando se conecta el gps y hace el enlace en la computadora automáticamente va a trabajar el windows móvil para poder hacer el la parte de la sincronización yo primero conecte el gps base para poder descargar primero los archivos de la base que es lo que voy a hacer voy a crear una carpeta cualquier ubicación le voy a poner por ejemplo el nombre del trabajo que ando haciendo adentro del trabajo yo voy a abrir una carpeta que se llame uno base y el otro que se llame robert porque son archivos los archivos que se bajan desde el gps pues son archivos casi mente similares de nombre pues difícilmente no le puede cambiar el nombre voy a entrar acá la parte de conectar la administración de archivos examinar el contenido y me voy a ir a la opción de story disk aquí en uno de ellos voy a poner que sea lista para verla y vamos a ir a esta carpeta que llama gnr aquí está vacía la vacía pues entonces este gps tiene la opción que la la carpeta de story disk también la tiene en la memoria interna del gps y a la lista de archivos la tiene acá entonces entramos aquí entramos a la carpeta de gns y y hacemos algo le ponemos acá por detalles por detalles y estamos buscando podemos hacer más corto podemos hacer más largo de esta carpeta y podemos hacer y decir ok en esta parte de acá vamos a ver cuál fue el archivo modificado no ordenan por modificado y me sale el archivo este este fue el primero que yo creé en el trabajo pero que lo cerré y después lo volví al vídeo el último que está arriba ese es el archivo que voy a copiar y lo voy a poner en la carpeta base porque estoy descargando primero los datos de la base y ahí está la descarga del primer gps lista abrimos la carpeta buscamos en el dispositivo configurar conectar sin configurar luego administración de archivos examinamos la story disk en el resata modificado el 11 venimos lo agarramos y lo podemos llevar al rover acá aquí tiene que estar y está la descarga del gps es así de sencillo traemos solo lo que tenemos que tener el cuidado que haga la conexión por allá porque también lo hace también con la unidad acá directamente pero tampoco no es aquí lo entra directo pero pero uno hay que esperar que el enlace que puede ser que estemos esperando un montón la unidad mucho tiempo luego abrimos el software ns solution en el software vamos a crear un proyecto nuevo directamente siempre hay que decirle que cree un proyecto nuevo cualquiera no con cualquier nombre un nombre que los tira por default entonces de ahí le vamos a dar no importar nada aquí está luego nos vamos a ir y le vamos a decir importar datos 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 de archivos dispositivos promar entonces vamos a buscar la carpeta yo la tengo en el escritorio se llama Germán 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 y acá tenemos primero primero vamos a traer el rover el archivo de campo de campo y aquí le decimos en la opción de traerlo le decimos aceptar pero para procesar y para importar y procesar emplazamientos únicos la segunda opción entonces él trae los puntos que yo tomé trae los puntos que yo tomé aquí están los puntos que yo tomé me trae un montón de puntos pero yo solo tomé dos uno dos tres uno dos tres cuatro entonces él nos trae el archivo que es lo que vamos a hacer después vamos a hacerle una importar y le vamos a decir que ya no es el rover sino que es la base la base la base le vamos a dar doble clic y aquí nos lleva a la opción le vamos a decir aquí para aplicar y procesar líneas bases entonces él solo va a corregir y nos va a tirar el resultado en el resultado nos tira esto nos tira estos datos y nos dice acá que la base estaba aquí este es el punto primero sale en rojo porque tiene que tener un margen ahí más o menos de acercamiento entonces no está pero normalmente salen en verde en este caso nos podemos ir a ver los puntos y en los puntos salemos vemos lo que es el margen de error que nos tiró en cada punto entonces dice que del punto en el punto 16 nos tiró 0.17 centímetros de margen de error en la parte horizontal en la parte de elevación 15 centímetros en la horizontal 15 el otro siguiente punto y el de abajo nos tiró 20 centímetros y uno 29 centímetros estos últimos cuatro puntos que tienen ese montón no se sirven porque este es el punto de la base que tira él y este es el punto inicial como base del GPS pero tenemos esos datos ya que es lo que hacemos de aquí copiamos esta opción seleccionamos dándole un clic aquí copiamos y abrimos el archivo el archivo que tenemos que se llama para proceso de GPS entonces el informe que nos dio lo pegamos en la hoja 2 donde dice nombre le damos pegar acá y nos vamos a llevar solamente estos últimos puntos aquí cuando estamos allá 47, 17, 19 y lo que es la base la venimos y la eliminamos pero son estos puntos los que realmente nosotros trabajamos aquí entonces esta fue una ayuda que nos mandó Golgi la vez pasada que nos hizo un una el comando para poder venir y estos puntos que tengo aquí convertirlos a un punto en microestación y esta opción acá es que también se lleva lo que es el número de puntos también en base a la coordenada que tiene cada punto entonces con estas dos opciones voy a ir yo y voy a ir y voy a modificar el archivo puntos voy a pegar eso que tengo en Excel me doy guardar y luego voy a copiar lo que me dice archivo número de puntos y voy a abrir el número de puntos y lo voy a pegar en el archivo de texto que tenemos guardado en disco C directamente luego el archivo este que tengo de plantilla no le guardo porque aquí es donde estoy pegando todo ya el proyecto ya lo puedo cerrar ahora me voy a microestación ya me voy a microestación pues vengo yo y voy a tener que irme a un archivo que tenga de trabajo aquí de las iguanas vamos a irnos acá vamos a hacer un archivo nuevo que se llame Vega Churune lo voy a guardar y lo vuelvo a abrir tengo Vega Churune acá entonces yo voy a activar un color resaltado y un color medio gay ahí y un peso 4 entonces yo en la herramienta del Keyin que es esta que tenemos acá donde la tenemos la herramienta del Keyin pues no la tengo aquí debería estar habilitada pero la podemos encontrar en la otra versión de microestación en útiles Keyin es esta que tengo yo acá entonces yo como ya tengo ya en mi máquina de varias veces de haber puesto esos archivos el archivo punto había que ponerlo c esto Golgi maneja esto arroba c dos puntos contraplega puntos txt que es el archivo este que yo tengo aquí el disco c punto ve es este es el que me está llevando acá y el otro el otro número de puntos es el que tengo acá ve el número de puntos puntos número de puntos es el que yo guardé pero primero voy a llevar el puntos y luego le doy enter y él tuvo que haber hecho los puntos allá están los puntos luego le vamos a dar número de puntos y le doy flich entonces él ya me llevó los números de puntos encima a este se duplicó el 16 tenemos acá los otros puntos 18, 19 quiero probar esta distancia que he dicho 3 metros está bien y está entonces lo que yo voy a tirar fue una línea entonces pero ustedes tienen acá que es lo que van a llevar una leyenda de campo de que a que indica cada número de puntos pero aquí en el programa cabal eso lo podemos hacer en un nivel diferente para que nosotros lo podamos estar apagando los puntos un nivel los números y eso eso es todo el proceso gracias